Mi opinión, director, colegas, es que la ministra Piña tiene su primera tarea, que sería pedirle a la ministra Esquivel que abandone el cargo y decir, señora querida, a pesar de que usted votó por mí, su presencia en este máximo, que es el Tribunal Constitucional de este país, es absolutamente inconveniente, dadas las circunstancias. Sí, su decencia personal. Y déjenme decir esto en tono absolutamente serio. Cuando tú vas ampliando la frontera de la decencia y tú mismo te vas justificando que plaquear una tesis es un pecadillo de juventud, tú estás razonando no como un movimiento político, sino como una horda. Cuando la horda entra a saco en un país o en una ciudad y dice, bueno, pues violaron a ocho mujeres y se robaron, sabrá Dios cuántos tesoros, pero entienda, esto es una invasión. Con lógica de horda tú justificas todo. Con la lógica de una república basada en la ley y en el mérito, tú no puedes tolerar eso. Lo primero que tendría que hacer la ministra Piña es sugerirle a su colega decir, usted no puede seguir aquí por la propia integridad de la corte que yo hoy presido. Su presencia en este caso es desaconsejada e inconveniente. Subrayaría que, pues espero que sea una presidencia que en estos momentos se la juega con ella. Yo creo que el peso lo tiene mucho más ella que la secretaria de Educación, que en el fondo, ¿qué va a decir? Pues yo le revoco a la señora la licencia, en este caso la Dirección General de Profesiones, la cédula profesional. Creo que no ocurre. Primero se la quitarían a Sheridan que a ella. Así es que no demos ideas. No, no, son capaces de decir, quítense la Sheridan porque se atrevió a decir la verdad. Imagínense, en estos tiempos eso puede ser tóxico. Pero digo, su primera gran tarea la tiene en eso. Y luego...